¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen provecho! ¡Están bien, Blanquitos! ¡No me van a ganar! Gracias, señora. Ahora sí vamos a disfrutar de este manjar. ¡Toma! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gané! Estoy cansada. ¡Ay, mi amor! ¡Por fin mi hijo se va a dar cuenta de la clase de mujer que tiene! ¡Mi amor! ¿Pero qué significa esto? ¡No! ¡No! ¡Mi amor! ¡Mi amor! al alberto con dorito dorito porque me va a escuchar la falta muy poco para que esa mujer salga de la vida de mi hijo mi amor te amo quien eres tu que haces aqui bravo 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 espero que la princesita haya tenido una feliz noche veo que no pierdes el tiempo me tengo que ir, yo creo que no tengo vela en ese entierro, permiso espera, no, espera a donde crees que ir vas señora Jenny yo le juro que eso no es lo que parece todo eso es mal entendido, yo a este hombre no lo conozco, no se que hace aquí silencio por favor no le diga nada a su hijo mi hijo no se merece una mujer como tu ya estaba yo segura, segurisima de que no le llegan ni a los talones lamentablemente eres una cualquiera y quiero que te largues de mi casa porque no eres digna de mi hijo ramoncito dígame señora quiero que le ayude a recoger las cosas de la señorita en 5 minutos te quiero fuera de esta casa estamos claro? porque no quiero verte ni un día mas aquí sí patrón escúcheme señora le voy a decir algo Nicolás no eres un niño y tiene que salir debajo de su falda sea conmigo o con otra mujer él lamentablemente usted no le va a dar lo que él me pide a mí y eso yo sé que usted lo lamentará tarde o temprano yo no tengo nada que lamentar ni mi condorito dorito tampoco así que te quiero fuera de esta casa rápido qué haces con mis cosas suelte eso de verdad no puedo creer que mariancita me haya hecho esto de verdad yo no sé cómo es posible ay mi hijo tú tranquilo por dios ¿quién será? no te preocupes yo voy a abrir ¿qué era mamá? nada importante hijo tú tranquilo señora Jenny ya recogí mis cosas ah qué bueno entonces lárgate mariancita condorito dorito por favor escúchame déjame explicarte las cosas no son como seguro tu mamá te las dijo no tiene nada que explicarle a mi hijo ya él está al tanto de todo no entiendo cómo fuiste capaz de hacerle algo así no he hecho nada por favor condorito no te quiero escuchar más mariancita termina y vete ya escuchaste lárgate lárgate no voy a ir pero antes ya tengo un regalo ¿qué es eso mamá? ¿un pañal? esto tiene que ser una broma ¿qué significa esto? ¿y tú? ¿qué haces aquí? yo creo que yo tengo que abundar un poco en esta conversación ¿sí? ahora no me conoce ¿qué significa esto? ¿se le olvida quién soy? por supuesto que no lo conozco hoy no me conoce o se le olvida que usted fue el que me contrató ¿cómo? para que yo hiciera eso con la nuera suya hijo esto no es cierto mira ella debe de haberlo engatusado para que me ponga en tu contra mamá ¿qué significa esto mamá? ¿ah? tiene que creerme por favor ¿creerte qué? mamá no estoy entendiendo nada ¡dame una explicación ahora! hijo por dios mira no le creas es un complot para alejarme de ti ¿complot? ¿en serio no me vas a decir? pues bien ¿sabes qué? pues lo voy a decir yo porque ya veo que no tienes el valor de decírmelo a él lo contraté yo hijo pero ¿qué cosas dice? sí pensé que ibas a tener la decencia de decírmelo pero ya veo que no yo lo contraté a él y lo que pasó fue que necesito que me investigues a esta mujer sí claro que sí no será un problema solamente trata de enviarme un poco de la ubicación que ella usa o que usted tiene en el teléfono y todo perfecto después todo me lo deja a mí ok señor usted no cobra muy caro ¿verdad que no? lo suficiente lo suficiente ¿esto será suficiente? sí está muy bien más que suficiente solamente déjame todo a mí ya verá veo que usted es un poco nervioso ¿no? no no para nada yo soy un hombre ya permiso y así fue como descubrí que pensé que la mujer que me iba a engañar iba a ser Mariancita pero resultó ser que no esperaba que la mujer que se pusiera en contra de mí en contra de mi relación fueras tú mamá tú fuiste la que puso en contra a Marian para terminar con mi relación no me traté así para que pensara que ese hombre me engañó con ella cuando no fue así fuiste tú mamá sabes bien que por mí está aquí yo fui quien te traje a este mundo no me toques mamá de verdad no puedo creer que hayas hecho esto a tu propio hijo porque tienes un complot para separarme de ti te estoy haciendo no mamá no mamá aquí las cosas ya se terminaron ni la que se tiene que ir eres tú así que vete hijo por dios pero no mamá vete vete pero hijo no señora yo siempre supe que había algo malo como usted Nicolás ya no es un niño es un hombre y ya debió salir de su falda y lamentablemente usted siempre se ha encargado de poner a Nicolás en mi contra y de me para que desconfíe de mi arruinando nuestra confianza no sabe que aquí tiene ahí tiene a su empleado esa maleta es para ti mamá para que te vayas de la casa ya mamá no digas más y vete vete bueno señor yo creo que ya yo me tengo que ir creo que mi misión aquí terminó ah y que conste yo nunca hice nada con su esposa ella simplemente me dio y caí derribado en la cama solamente es eso el dinero que me dio su mamá yo se lo voy a devolver solamente mándame un número de cuenta y se resuelve todo un placer hacer negocio con usted igualmente hasta luego ay mariancita ay mi amor de verdad disculpa todo esto yo me siento muy muy penoso mi amor por favor podemos volver a espera Nicolás lo siento mucho pero hasta ahora te das cuenta de tu mamitis que mamitis mi amor yo 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 no sé ay mamitis lo siento siempre pusiste a tu mamá por encima de mí y eso es algo que yo no te lo voy a perdonar pero mariancita yo también te quiero a ti tú lo sabes lo siento mucho adiós adiós dónde a dónde vas mariancita espera mariancita no me dejes mariancita por favor yo no soy un niño mariancita vuelve yo voy a hacer todo lo posible para volver a estar contigo